que tal gente de youtube espero que se encuentren super bien en este dia amigos estamos subiendo y van a estar diciendo por eso no es terror pero no se preocupen amigos en estas ocasiones vengo con otro unboxing que se me había olvidado subir viendo la lista de reproducción me faltaba subir este unboxing amigos pero no critiquen de la misma playera porque lo estoy grabando el mismo dia por que luego a veces no me da tiempo de grabar o porque hay mucho ruido pero en esta ocasión les vengo con otro unboxing amigos de lo que viene siendo una figura de findings of freddy que ya tiene que ya tiene así es boni esta figura de boni que recuerda que ya subimos anteriormente subimos el de popet en mangle y un unboxing de las playeras y venimos con mas figuras en este canal asi que suscribete amigo dale like al video porque ayuda demasiado y en esta ocasión les vengo con el unboxing de boni es igual figuras de colección amigos que esta viendo todavía mejor amigo pero mejor y ahorita van a ver porque ok y vamos a abrirla subimos esta vendamos la bolsita y aqui esta poni si lo alcanzan a ver bien ok me pase y bueno amigo este es el poni bien articulado de los de las manos perdón este de la cabeza y su torso porque pierde no toque no 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 viene en lo firmes esto ok este lo que me gusta es que se le pueden quitar las orejas aqui las tengo y se le quitan las orejas su parte de la mascara ok esta muy bien amigos y tambien lo que puedes hacer con este ah perdón es que esta se le quita su parte de lo de esqueleto para dejarlo asi se ve todavía mejor cuando asi yo que es una de las figuras que me gustaron un monton en la forma de como queda ok de verdad que me encanto mucho igual amigos no se les preocupen tiene luz asi si se le alcancen a ver no por nada ahi esta ahora si se le alcancen a ver que trae luz y recuerda amigos que si quieres adquirir alguno de estos articulos te lo vuelvo a repetir lo puedes conseguir en el mercado libre o en sus mercados urbanos tianguis no se como quieran decirle perdón y bueno amigos cuídense mucho bueno estamos subiendo nuevos unboxings aqui en este canal y recuerda que este mes del terror se vienen muchas cosas asi que amigos suscríbete porque esto ayuda demasiado para el canal sigan creciendo mas y les venga traiendo mas pequeños unboxings de estos asi que amigos cuídense mucho los quiero y nos vemos en otro próximo video en el canal si